En relación al caso del homicidio de Valeria Ahumada, hoy el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, indicó que prácticamente está resuelto el homicidio. Un posible indicador más de que en próximas horas, como le decía, pueda ser presentado el principal sospechoso, que es la pareja sentimental. Lamentamos el hecho, nos aplicamos, como siempre nos hemos aplicado en resolver los casos, prácticamente está resuelto. Por cuestiones legales no puedo ampliar la información, porque tenemos que ser muy cuidadosos en la construcción de la carpeta que se presentará ante la autoridad judicial.